El debate de la economía con Jordi Benítez Bienvenidos a el debate de la economía. La disposición de Pedro Sánchez de perdonar parte de su deuda a Cataluña sigue dando que hablar. La última en pronunciarse ha sido la agencia de calificación de riesgos Standard & Poor's. Señala en un informe que hacerlo sería un parche que tendría un efecto perverso y que tampoco aseguraría que los inversores se fiaran automáticamente de la región y la financiaran. El posible trato de favor a Cataluña está indignando además en otras regiones de España. Por otra parte, Telefónica acaba de presentar resultados y un nuevo plan estratégico. La compañía líder en telecomunicaciones en España mira al futuro con ambición, pero con las dudas sobre lo que pasará con su nuevo inversor saudí y el probable retorno del Estado a su accionariado a través de la SEPI. Sobre todos estos temas y quizá algún otro vamos a hablar hoy con Miquel Buesa, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense. Bienvenido, Miquel. Hola, ¿qué tal? Y con Rafael Pampillón, catedrático de la Universidad CEU-San Pablo. Bienvenido, Rafael. Buenas tardes, Jordi. Oye, pues, Bob, si os parece arrancamos por este posible perdón de la deuda que sigue levantando ampollas. ¿Qué os parece? Bueno, yo soy radicalmente contrario a ese tipo de prácticas que lo que hacen es introducir elementos de ineficiencia en el sistema de gobierno autonómico. Porque, claro, si un gobierno descentralizado espera que en algún momento, si asume, digamos, unos gastos mayores que sus ingresos, va a llegar el Estado y va a cubrir esa deuda que ha tenido que adquirir, pues entonces no tendrá restricciones para, bueno, pues, digamos, su actuación presupuestaria. Esto es lo que en la jerga de la descentralización fiscal se llama restricción de restricción de presupuesto blando. Claro, si el presupuesto es blando, entonces no hay disciplina ninguna en el gasto y tampoco hay disciplina en la gestión de los ingresos, ¿no? Y en consecuencia, bueno, pues, digamos, el gobierno más oportunista es el que se lleva todo. Y esto es lo que efectivamente está ocurriendo con el caso de Cataluña. Rafa, ¿tú cómo lo ves? Bueno, a ello se une, sin duda, el que tendremos que cumplir con los criterios de la Unión Europea, los criterios que empiezan el año que viene, año 24, empezará el protocolo si nos pasamos del déficit o de la deuda. Y entonces, claro, a mí no me parece buena idea entrar en el capital de Telefónica. Me parece buena idea salirse del capital de Caixa, que ahí tiene una participación en el Estado, hacer caja y devolver deuda, vender los aeropuertos, hacer caja y reducir la deuda. O quien dice eso dice los paradores o cualquier otro bien público que tiene el Estado y que puede realizar el sector privado. No tiene sentido que nosotros ahora estemos nacionalizando cuando no tenemos dinero para que el déficit público se rebaje al 3%, que es lo que está indicado. O sea, que yo creo que ir a hacer una nacionalización está mal. O sea, yo creo que a ENA el 51% se podría privatizar y eso reduciría la deuda. Bueno, hemos cambiado un poco el tema. Pero sí, vamos a ver, yo estoy también en desacuerdo con esta idea de que el Estado tome una participación en Telefónica. Porque si lo que el Gobierno piensa es que el negocio de los teléfonos debe ser gestionado públicamente, entonces la participación no tiene que ser del 5%, que es lo que pretende, sino que tendría que ser mayoritaria para, bueno, volver al estatus quo. Bueno, en realidad no sería volver porque Telefónica siempre ha sido privada, aunque tuvo en su día una delegación del Gobierno que era la que tomaba las decisiones. Pero bueno, pero volver a ese estatus de empresa pública. Yo esta idea de que el Estado participe en Telefónica la veo como un avance en esta obsesión de la izquierda, especialmente cuanto más extrema izquierda, más obsesión de, digamos, de ensalzar lo público y de estatalizar la economía. Entonces, esto que dice Rafael, privaticemos los aeropuertos, privaticemos otras cosas, que hay por ahí unas cuantas empresas privatizables, empresas públicas. Pues esto no es precisamente la idea del Gobierno. Y lo malo es que estamos viviendo en una economía pública que está completamente desmadrada, con unos niveles de deuda pública que son enormes. Y, bueno, llevar, llevar esa situación a una, digamos, a un cierto equilibrio de acuerdo con las normas europeas va a costar muchísimo. No solo va a costar desde el punto de vista de la gestión de las finanzas públicas, sino que nos va a costar a nosotros personalmente, como ciudadanos, porque esto conllevará el deterioro de los servicios públicos, el deterioro de las inversiones públicas, el deterioro de las carreteras, que ya lo estamos viendo, el de los ferrocarriles, que ya estamos viendo. Llegará pronto el de los hospitales, etcétera, etcétera. Claro, abundando en esta idea, Rafa, claro, lo que comentabas, que sería una mejor idea, más que el Estado siga entrando y aumentando su deuda, o perdonando la deuda incluso, como por ejemplo, a Cataluña, pues que se deshiciera y que fuera reduciendo la deuda, ¿no? O sea, así sanear un poco las finanzas públicas, ¿no? Y sería mejor esa idea, ¿no? Lógicamente, de cara al bolsillo de los españoles, ¿no? Y sobre todo al dinero de nuestros hijos y nuestros nietos, que toda esa deuda la van a heredar y que, lógicamente, va a ser para ellos una losa. O sea, que coarta mucho la mejora, como decía Miquel, del bienestar, que produce el tener un buen sistema hospitalario, un buen sistema de transporte público, un buen sistema de raíles para los trenes, como es Adif, pero si se puede privatizar Renfe Mercancías o Renfe Viajeros, hay empresas que, de alguna manera, están compitiendo ya. O sea, que no es una cosa… Es vender activos para reducir pasivos. Es decir, canjear joyas que tiene el Estado y que valen dinero por reducir una deuda que es altísima, como ha dicho muy bien Miquel. En línea, bueno, Telefónica es una gran empresa, ¿no? Pero también os quería preguntar, aprovechando que ha sido una noticia, igualmente, esta semana, el… Bueno, la Cepime, ¿no? Cepime ha publicado un estudio en el que hablaba de… Animaba, ¿no? A reducir las trabas, ¿no? Sobre todo que hay en las empresas a partir de cuando llegan a los 50 empleados, ¿no? Que se incrementan de una manera descomunal. Se incrementan las obligaciones, digamos, burocráticas, la necesidad de presentar declaraciones, en fin, no sé si trimestrales o mensuales o lo que sea, de determinados impuestos, la obligatoriedad de tener un comité de empresa y hacer elecciones sindicales. Todo este tipo de cosas, efectivamente, tienen lugar cuando la empresa alcanza esa dimensión. Y, claro, esto supone un, digamos, un freno al crecimiento de las empresas. Hay muchas empresas que prefieren generar una nueva firma antes de crecer adecuadamente. Pero, claro, si queremos una economía en la que funcionen bien las economías de escala y, por tanto, tengamos más eficiencia, etc., no se puede frenar el crecimiento de las empresas. Y este tipo de regulaciones tendrían que ser objeto de, en fin, de un cambio, de una transformación para, precisamente, evitar ese efecto negativo. Sí, estos días, Rafa, están saliendo distintas opiniones. Por un lado, está este estudio que habla de la necesidad de fomentar el crecimiento del tamaño de las empresas españolas para que puedan competir mejor. También para que innoven más, tengan más tamaño y demás. Y luego, también, la industria está quejándose un poco. Hace unos días, la industria casi intensiva, hablaba de cómo ha habido una serie de ayudas en Europa que a otros países han llegado con mucha celeridad y, en España, pues, no han llegado, simplemente. Esto es una cuestión a qué obedece. No sé, no se funciona, no se gestiona bien. Bueno, vamos a ver. Yo, en este asunto concreto de la, digamos, del gas y de la queja de las empresas que, en fin, que utilizan gas, yo es que no estoy de acuerdo con esas reducciones, digamos, con esas subvenciones de la materia prima, que, efectivamente, su precio ha crecido extraordinariamente. Pero, entonces, si lo que hacemos es subvencionar el consumo de esa materia prima, entonces, nunca se reducirá ese consumo ni habrá ningún incentivo a un cambio tecnológico que permita, bueno, sustituir esa fuente energética por otro tipo de fuentes energéticas, ¿no? Y, por tanto, pues, a mí, yo he leído esa queja y, la verdad, es que me parece incluso sospechosa. Pero, bueno. Es que esa queja proviene fundamentalmente de que Alemania, que es la economía más industrializada y que está sufriendo mucho la crisis energética, está subvencionando a sus empresas y, de alguna manera, tiene ventajas en costes y, por tanto, en competitividad. Y, por eso, se quejan los empresarios españoles. Oiga, mire, si hay otros países que están subvencionando o otros países que tienen centrales nucleares, como Francia, para producir energía más barata, oiga, organícese el mapa eléctrico español para que todos podamos tener una energía que sea competitiva. O sea, que hay que ir hacia empresas grandes, eso está fenomenal. Las empresas grandes, como bien has dicho, Jordi, son empresas más competitivas, gastan más en investigación y desarrollos, o lo puedo decir, Miquel, mejor que yo, tienen más facilidad para contratar mano de obra más cualificada y hacer formación in company, pagan mejores salarios. Tienen que haber empresas medianas, como hay en Alemania. Empresas medianas, porque si las pequeñas, como ocurrió en la crisis inmobiliaria, se vienen abajo, las empresas medianas pueden absorber el empleo. Pero España es que le falta ese tejido que tiene Alemania de empresas medianas que son muy importantes para soportar situaciones críticas y para poder tener también fuerza en los mercados mundiales. O sea, que sí que hay que ir hacia un mayor tamaño de las empresas españolas y sí que hay que decirle a Bruselas que aquí o jugamos todos a subvencionar o a tener energía barata o que a nosotros nos está perjudicando. Bueno, ya, pero vamos a ver, en este asunto de las subvenciones alemanas al gas, lo que hay que dejarse es ante la Comisión Europea. Claro, claro. Porque eso son ayudas de Estado que eventualmente habrán sido autorizadas por Bruselas, pero a lo mejor sería Bruselas la que tiene que replanterse esto porque afecta a la competencia europea. Entonces, las empresas españolas, la patronal, digamos, de las empresas que usan intensivamente el gas, no debería empezar a quejarse al gobierno español. Al gobierno español le tendría que decir que tiene que modificar el sistema energético, este demencial que tenemos actualmente con esa obsesión por, digamos, que toda la energía sea renovable y todo esto, cosa que además va a ser imposible. Y, en cambio, bueno, quejarse de la cuestión de la subvención de la energía ante la Comisión Europea, poniendo de relieve esa afectación a, digamos, a la capacidad competitiva alemana frente a la española. Pero, claro, aquí al final muchas veces se confunden en todos los términos, ¿no? Y lo que una buena gestión económica debe propiciar es la mejora de la eficiencia porque, claro, en España ese es nuestro principal problema. Es que llevamos ya décadas en las que la productividad no crece. ¿Y por qué no crece la productividad? Pues porque tenemos bajos niveles de eficiencia. Y entonces, claro, todo no, porque, en fin, hay algunos sectores en los cuales, a pesar de toda esta situación, la capacidad de competir es enorme, ¿no? Como puede ocurrir, por ejemplo, en el sector hortofrutícola. Por poner un ejemplo que generalmente no se pone, pero que es perfectamente visible, ¿no? Pero, claro, no se puede estar detrás del gobierno para que me solucione el problema de esto, lo otro, lo demás. Lo que el gobierno tiene que hacer son políticas que favorezcan al conjunto de la economía y no políticas particulares para este o para el otro. Sí, otro sector, ¿no? Oye, una última cuestión que, bueno, les había anunciado que la podríamos tratar, pero la tratamos muy levemente porque ya nos vamos de tiempo. Pero, bueno, de vez en cuando, bueno, José Luis Bonet, que es el presidente de la Cámara de Comercio de España, yo creo que cada vez que puede, habla de lo descuidada que está la industria en España, ¿no? Pues sí, es cierto. Sí, es verdad. Claro, es que España experimentó un proceso de desindustrialización en el sentido de disminución de la importancia relativa de la industria en el conjunto de la economía, pues a partir de los años 90, ¿no? Y esto, bueno, pues está pesando sobre la situación actual del conjunto de la economía. Y efectivamente, el gobierno tendría que desarrollar políticas que favorezcan las inversiones industriales, la mejora de la tecnología en las instalaciones industriales que ya tenemos, etcétera, ¿no? Rafa, tú una última reflexión y cerramos contigo. Sí, pues en este mismo sentido, pues en la medida en que tengamos más industria, tendremos también más servicios, más tejido empresarial, porque la industria tira de otros sectores como es la autoría, la consultoría, pues todo el tema de seguridad. Hay muchos ámbitos donde una industria del sector manufacturero tiene muchas ventajas para la economía de un país. Y por eso es importante tratar con cariño a las empresas, ser amable con ellas y no estar, como ha ocurrido con este gobierno, pues dificultando y poniendo palos en la rueda que si hay que pagar más beneficio, que hay que pagar más impuestos por aquí, subir las cotizaciones sociales por allá. Todo eso no favorece la entrada de industria extranjera, que también es necesaria y también es importante que tira de la industria nacional. O sea que favorecer y dar seguridad jurídica y no ir cambiando de un lado para otro y subiendo el salario mínimo, subiendo, como he dicho antes, las cotizaciones sociales, subiendo los impuestos sobre los beneficios, no es un buen camino para industrializar España. Muy bien, bueno, pues tenemos ya que terminar aquí. Muchas gracias a Miquel Huesa, a Rafael Pampillón y a ustedes por seguirnos y los esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!